Aproximadamente 200 personas que quisieran entrar al país, pero también hemos visto que hay un grupo de personas que están aprovechando la coyuntura para hacer política y son activistas del MAS que están tratando de romper la cuarentena que están pasando nuestros compatriotas en Pisiga. Eso sería muy peligroso. Entonces las instancias gubernamentales van a tomar cartas en el asunto. Las pasadas horas el director general de Migración, Marcel Rivas, denunció que grupos afines al MAS movilizaron a 300 personas desde Chile a Bolivia para romper la cuarentena y promover el caos en Bolivia. Ciudadanos que tendrían su residencia chilena y que estarían siendo financiados por el Movimiento al Socialismo. La diputada Concepción Ortiz negó este hecho. Primero tienen que saber, comprobar, comprueba si es que nosotros estamos pagando. Porque yo soy diputada del Movimiento al Socialismo y las veces que nos acusan al Movimiento al Socialismo diciendo que nosotros estamos haciendo y nosotros estamos pagando. Una acusación muy dura para nosotros cuando en este momento tenemos que trabajar todos juntos. Y la mayoría del Movimiento al Socialismo y la mayoría del Movimiento al Socialismo y estamos en el Parlamento, nuestro deber de fiscalizar de todas las donaciones que están llegando aquí a Bolivia. También se tiene que distribuir a nuestros compañeros, a los médicos, a los hospitales, en los nueve departamentos. ¡Gracias!